A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión vespertina de Informe RCR. Trabajaremos para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willits Arcaya, Génesis Rodríguez, en la Coordinación de Información, Mario Villarreal, en la Producción, y Víctor Mejías, en los controles. Quien les habla, Cristi Blanco. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal de YouTube, RCR750. Comenzamos con las informaciones. Pescadores denuncian la eliminación de la captahuella para el abastecimiento de combustible en la Estación de Servicio Okumare de la Costa. El que pasa la huella nos quita hasta 40%. No hemos podido sacar un solo litro porque no tenemos huella. En otras informaciones, Inamé informó que este viernes esperan lluvias en algunas zonas del país. El organismo detalló que podrían originarse lluvias o chubascos, algunos acompañados de actividad tormentosa en áreas de Apure, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Inamé indicó que persiste la inestabilidad atmosférica en los niveles superiores de la tropósfera en el occidente del país debido a la divergencia del viento, generando nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, en zonas del Zulia, los Andes, Centro Occidente y Llanos Occidentales. Por su parte, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, explicó que la decisión de la CPI en continuar con la investigación de Venezuela sobre casos de crímenes de lesa humanidad porque el Estado venezolano no soportó suficientemente que hayan realizado investigaciones genuinas de crímenes en el país. Por su parte, el opositor Enrique Capriles Radonsky se refirió también ante la decisión tomada de la CPI en la que se desestimó la solicitud de Nicolás Maduro de aplazar la investigación. Capriles afirmó que el gabinete de Maduro está acostumbrado a la justicia de acuerdo a su medida, con instituciones leales a sus planes de control político, pero en esta oportunidad la Fiscalía de la CPI los puso en su lugar. Nuestro apoyo total y acompañamiento a las víctimas y sus familiares en este camino para conseguir verdadera justicia, apuntó el dirigente. Entre tanto, el abogado y ex parlamentario Rafael Narváez se pronunció sobre la solicitud que hizo el régimen de Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional para aplazar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A juicio de Narváez, este pedido para que la Fiscalía de la CPI se inhiba, lo que busca es impunidad. Destacó que a pesar de las gestiones del régimen, el fiscal Karim Kamm desestimó la solicitud debido a que el Estado no presentó el informe requerido antes para la prórroga otorgada por los pocos avances en la investigación interna a la que se comprometió. En declaraciones RCR, el abogado especialista en derechos humanos, Calixto Ávila, expresó que el régimen de Maduro fue incapaz de presentar información complementaria en el plazo acordado con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Si la dictadura no pudo presentar pruebas en los tres meses que se acordó con la Corte Penal, pues difícilmente pueda cambiar la condición de los casos de las investigaciones en el país en los próximos meses, indicó Ávila. El Estado no estaba obligado a presentar este recurso, pero por supuesto era una facultad que hizo uso de ese recurso. Lo emblemático en esta situación es que el Estado haya sido incapaz de presentar nueva información, y eso muestra que realmente en el país los avances en términos de complementariedad, que es lo que trata de activar el Estado venezolano, diciendo no, no es necesario que intervenga la CPI porque nosotros somos capaces de hacerlo. Pues si no pudo lo más en el máximo plazo que fueron estos tres meses y con toda la información acumulada desde noviembre, cuando supo que se abría la investigación, pues difícilmente van a cambiar las condiciones de los casos de las investigaciones en el país en los próximos meses. Entonces lo que constata el fiscal es que simplemente no hay nueva información. Esto lo que nos indica es simplemente una estrategia dilatoria del Estado venezolano al tratar primero de presentar la información en el último momento, la elaboró el viernes pasado, la envió el sábado, fue recibida el sábado 16 por el fiscal, y estaba tan vacía de contenidos que el fiscal solo requirió tres días hábiles para responder. Eso es bastante significativo también. El fiscal no tuvo necesidad de revisar mucho porque no había nada que revisar nuevo y por lo tanto su decisión no se cambiaba. Eso es lo que ha constatado el fiscal, no hay información nueva, pero obviamente en este proceso abierto ante la sala de cuestiones preliminares, pues el Estado tendrá la oportunidad nuevamente de allegar información por cuanto se abre un incidente procesal, digamos un proceso dentro del proceso para definir la competencia del fiscal. Y bueno, esperemos que las víctimas también y que la sala de cuestiones preliminares abra y establezca un mecanismo para que las víctimas también transmitan sus informaciones. La cooperación del Estado es una obligación prevista en el Estatuto. En ese sentido, Ávila afirmó que la cooperación de Maduro con la CPI es una obligación prevista en el Estatuto de Roma y no una acción facultativa. El Estado que no coopera con la Corte Penal Internacional estaría incumpliendo el propio Tratado Internacional, en particular el Estatuto de Roma, tomando en cuenta que Venezuela fue una de las primeras naciones en firmarlo antes que entrar en vigencia en el 2002, indicó. La cooperación del Estado es una obligación prevista en el Estatuto, no es facultativa. Es decir, el Estado que no coopera con la Corte Penal Internacional estaría incumpliendo el propio Tratado Internacional, en particular el Estatuto de Roma, que de hecho Venezuela, hay que recordar, fue uno de los primeros países en firmar, inclusive afirmó antes de que entrara en vigencia en el 2002. De todas formas, la cooperación del Estado, el Estado venezolano, desde mi punto de vista, no está en condiciones de negarse a cooperar con la Corte Penal Internacional. Primero porque es una obligación internacional, como lo he dicho, pero en segundo lugar porque su imagen internacional está profundamente deteriorada tras haber salido del sistema interamericano mediante la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos que ha privado al pueblo de Venezuela del sistema interamericano, en particular de la competencia de la Corte. Por esta razón, el Estado venezolano, por ejemplo, juega su carta de cooperación ante el Sistema Universal en las Naciones Unidas. Esa es su carta principal de presentación, diciendo que es un Estado dispuesto a cooperar. Si el Estado venezolano deja de cooperar con la CPI, pues claramente su discurso internacional se vería seriamente afectado. Por su parte, el abogado especialista en Derecho Penal, Joel García, sostiene que los funcionarios del régimen que serán investigados por la Corte Penal Internacional están involucrados en violaciones de derechos humanos. Esperamos ahora que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice al fiscal de la CPI, Karim Kahn, para que continúe con estas investigaciones contra la dictadura encabezada por Nicolás Maduro, Indico García. Yo confío plenamente que Karim Kahn sabe, conoce de que Venezuela no tiene voluntad ni cómo hacerlo porque las personas que van a investigar están involucradas en estos crímenes de lesa humanidad y eso no podría llegar más allá de sacrificar a uno o dos funcionarios de bajo rango para así hacer ver o simular desde que se está investigando. Entonces, esto lo saludamos, lo aplaudimos y esperemos ahora que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice al fiscal de la Corte Penal Internacional para que continúe con estas investigaciones a medida que el fiscal también advierte que de conformidad a ese mismo artículo 18, en su numeral 6, pudiera ya comenzar a evacuar esos testigos, esas víctimas, esos representantes legales y también que le abre la posibilidad a que las partes, es decir, las víctimas y sus representantes legales pudieran presentar observaciones en cuanto a esta solicitud del gobierno venezolano. Pero verdaderamente, yo veo con mucho optimismo esto que está sucediendo con la investigación de Venezuela 1. Asimismo, el defensor de los derechos humanos indicó que todavía no ha visto en Venezuela un solo caso donde los organismos de justicia internacional hayan llamado a algún preso político que haya sido torturado en las cárceles venezolanas. Al igual que ha ocurrido con las denuncias, las personas que han solicitado investigaciones ante la Corte Penal Internacional igualmente pudieran enviar un escrito a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informando el porqué de oponerse a que a Venezuela se le aplace ese periodo de investigaciones o esa división del fiscal informando que simplemente lo que hay que decir es que Venezuela no va a investigar esos hechos. Fíjense que ese plazo que se le dio desde el mes de noviembre pasado, después con la pandemia, se le dio un plazo hasta el 16 de abril y no llevó nada. Es que no puede llevar nada, María Alejandra, porque en Venezuela, yo se lo he dicho a usted, yo no he visto todavía un solo caso donde hayan llamado al preso político torturado, por ejemplo, para entrevistarlos y que él diga. En estos días vimos a Daniel Ceballos, que fue una de las personas que supuestamente llamó a la Fiscalía para entrevistarlo, pero más allá de eso no he visto nada. Un ejemplo que te puedo poner, el general Hernández de Acosta ha denunciado a sus torturadores y entre ellos menciona que estaban los fiscales del Ministerio Público. Esos fiscales siguen estando en juicio, esos fiscales siguen acusándolos. Entonces, en Venezuela no se va a llegar al fondo de la solución y la reparación a la víctima. Y es necesario que la Corte Penal tome la rienda de esta investigación como así parece que lo va a hacer Karim Kahn. En otras noticias, la tarde de este jueves, usuarios reportaron en redes sociales un incendio en la subestación eléctrica de la avenida Francisco de Miranda a la altura de Buenavista, en Petare. En los videos compartidos, se observa cómo se registraron fuertes explosiones en la subestación. La avería provocó que sectores de Petare y Macaracuay quedaran sin servicio eléctrico. En otras noticias, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, fue el encargado de presentar el caso y esta es la solicitud para la designación de la comisión para que interpele al alcalde opositor de Guatire, Raciel Rodríguez, por el desalojo de un grupo de familias que ocupaban un terreno en el municipio Zamora de Miranda. Metieron máquinas en el terreno para destruir lo que tenía la gente, Humildes casas y humildes siembras, afirmó. No estamos recién llegados, por eso estamos obligados a frenar esto de una vez y que este señor alcalde con su jefe les caiga todo el peso de la ley para que se cumpla la legislación vigente. Yo no tengo nada en contra de él, ni sé quién es, pero evidentemente lo que está haciendo es una aberración. Entretanto, Julio Cubas, presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, señaló que el agua siempre fue el servicio público con menos aceptación en el país desde que hacen el registro. Asimismo, indicó en una entrevista que el 94% de los consultados depende del gasto méxico, mientras que el 24% de la población consultada dice contar con planta eléctrica. Destacó que la gente, de manera natural, empezó a asumir el costo de muchos de estos servicios de forma paralela a la convencional. Explicó, por ejemplo, que en el estado Zulia emergieron operadoras nuevas de menor dimensión que ofrecieron servicios de mejor calidad. Por su parte, Emilio Conde, miembro de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, aseguró que las fallas en los servicios públicos afectan de manera significativa el sector, entre las que se destacan el transporte, el agua y el combustible. Es preocupante para una economía que está entrando en una nueva dinámica comercial más activa, pero los servicios tienen que funcionar. Hay temas de transporte y combustible, afirmó. En cuanto al tema de la electricidad y la facturación de Corpoelec, la CAF la calificó como una barbaridad por los altos costos que comprenden alrededor de 7.000 y hasta 9.000 dólares. Encima, el servicio no está funcionando. Hay que revisar. En otras noticias, durante el año 2021, al menos 123 reclusos que estaban detenidos en 302 centros de detención preventiva fallecieron. La principal causa de muerte fueron las enfermedades, pues 95 personas que estaban privadas de libertad en estos espacios transitorios murieron por complicaciones de salud. La segunda causa de muerte durante el año anterior se ve reflejado en 15 casos de personas que perdieron la vida en procedimientos políticos realizados para recapturar a privados de libertad fugados, mientras que 5 reclusos murieron en riñas, 4 en motines, 3 fallecieron por ser víctimas de abusos de funcionarios y finalmente se confirmó que un interno se suicidó. En otras informaciones, CanTV insistió a los usuarios pagar a tiempo las facturas. De lo contrario, advirtió serán suspendidos de forma definitiva. A través de su cuenta en Instagram, CanTV indicó que aquellos clientes que disfrutan tanto de telefonía fija como de conexión a internet serán susceptibles de perder el servicio para siempre si dejan acumular la deuda de dos facturas consecutivas. Por ello, recomiendan visitar el portal de CanTV para revisar la deuda y pagar en el banco. En materia regional, el alcalde del municipio Sucre del estado Zulia, Johnis González, decretó este jueves emergencia por los daños causados por las lluvias que, aunque no hay reportes de personas fallecidas, causaron grandes pérdidas económicas. Estamos declarando el municipio en emergencia. Hay muchas viviendas inundadas. Los ríos perdieron su cauce normal. Hubo ruptura de diques y muros de contención, indicó el burgo maestre al medio de comunicación El Pitazo. Y pasamos a Mérida donde las lluvias siguen afectando al municipio obispo Ramos de Lora y fue declarado en emergencia por el alcalde del municipio Luis Enrique Guillén a principios de esta semana debido a las pérdidas incalculables en sus diferentes zonas rurales. Según Guillén, las afectaciones en este municipio se han producido por los desbordamientos de los ríos Huachizón, Caño Avispero y Zumbador que han arrastrado a su paso algunos puentes y vías y sembradillos. También varias familias han perdido sus casas. Pasamos con las noticias en Huarico donde tres presuntos integrantes de la agrupación delictiva Tren del Llano fueron aprendidos durante un operativo mixto con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional quienes se desplegaron desde la mañana de este miércoles 20 de abril en el estado Huarico. La operación denominada Trueno participaron 790 funcionarios policiales y militares que buscaban desarticular la banda liderada por Carlos Pirela que según las autoridades tiene su radio dirección en las jurisdicciones de Altagracia Orituco Tucupita Sarasa y Joseta de Omonagas del estado Huarico. Economía El economista Luis Oliveros aseguró que falta mucho para afirmar que Venezuela se arregló si bien existe mayor actividad económica no es suficiente para revertir las consecuencias de una hiperinflación es difícil revertir un proceso de inflación de la noche a la mañana sobre todo cuando se ha tenido una economía que ha estado cayendo por 7 años explicó en una entrevista Oliveros dijo que cuando en el país los servicios públicos mejoren PDVSA produzca 3 millones 3 mil millones de barriles de petróleos diarios y que la mayoría de la población no sea pobre que vuelvan a respetarse las institucionalidades se podría hablar de una mejora 9 y 22 minutos de la mañana vamos con una pausa publicitaria regresamos 2 mil millones usted escucha informe rcf por sus 750 a.m puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve les estamos presentando informe rcr el compacto informativo de esta hora sólo por rcf 750 a.m internacionales el presidente de la corte nacional de justicia de ecuador iván saquicela anunció que firmaron la solicitud de extradición contra el expresidente rafael correa quien reside en bélgica y tiene una sentencia ejecutoria de 8 años de prisión por el delito de cohecho en entrevista con el canal tele amazonas saquicela informó que firmó la providencia para iniciar el trámite de extradición del exmandatario ecuador y bélgica tienen un convenio de extradición que data de 1887 hemos esperado algunos aspectos como el hecho de que se vayan ejecutando las decisiones adoptadas por el tribunal del caso hemos hecho el análisis y las gestiones necesarias en materia de extradición explicó en otras noticias internacionales el ministro español de asuntos exteriores José Manuel Álvarez anunció este viernes en Venecia que España ha reabierto este viernes su embajada en Kiev en apoyo político al pueblo de Ucrania tras la invasión de Rusia a la una de la tarde se ha izado de nuevo la bandera española en la embajada de España en Kiev ayer estuvo el presidente del gobierno Pedro Sánchez acompañado por la embajadora ya anunció esa reapertura y ya a la una de la tarde se ha vuelto a izar la bandera dijo el ministro La familia de Kylian Mbappé viajó a Qatar donde según el diario La Equipe aprovechará para hablar con altas instancias vinculadas al Paris Saint-Germain sobre una posible prolongación de contrato del delantero pretendido también por el Real Madrid de acuerdo con la publicación estas reuniones en Doha la capital de Qatar y país que es principal accionista del Paris Saint-Germain tienen como meta dar continuidad a las conversaciones habituales entabladas en los últimos tiempos de esta manera concluimos con el informe RCR en su emisión vespertina sigan con nuestra programación de la noticia al momento de producirse RCR 750 AM